¡Ja ja 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 ja! Luego metió un segundo kill en la línea y parecía que iba a ser una buena línea. Y probablemente lo sea. Vamos a ver, nos vemos con Cochon en la parte superior. Le da la vuelta, me en peligro. Rápidamente Tazel llega con la curación. Puede meter el remate en zona de Miba. Lo hace, pero le termina costando la vida también al alquilista. Y Colasso se termina llevándose al kill. Y tres puntos en el Tonejo's Fit. Lo va a utilizar y cuidado, eh. Se puede estar moviendo también en la parte de abajo. Miposhka. Rey Dian ayuda a Miposhka. Avalanche utilizada. El tiny golpea. Otro golpe. Lanza el arbolito. Y adiós, Miposhka. Era un ritmo un poquito similar de la partida anterior, ¿no? Hay kills alrededor de Mapa. No te intusas. Y en la línea de medio bastante presionado. Un golpe. Mapa. Otro kill esta vez a Toronto, Tokio. Y como en la primera partida, parece que el early siempre un poquito mejor para Team Spirit. Pero una vez se fractura esta primera etapa de juego. Se lo conjo desde luego en la parte superior que está haciendo Ame. El shallow break le permite aguantar un poquito. Pero igual va a estar muertísimo bajo el efecto del spam del Benel. Dentro de Nethertoxin le regala el kill in espia a Colas. Y se metió así de cara cargando el stun, ¿no? 4-2 el marcador en 2 de simple. Se quedó con las ganas ahí de seguir peleando. Ame, Fade, Bian por ahora. Manteniendo la línea en la parte de abajo. No le va mal en el acido. Y cuidado, se sigue la pelea en la parte de abajo. Se puede morir. Mira. Y ahí está la erupción de armadura del acido spray. Sin ningún problema. Te llevas el kill sobre el support. Y Notting to Say dice, no. Ahora sí ya no puedo morir de nuevo. No se puede morir. Fade a Toro con Hammer en la parte inferior. Llega Notting to Say. Shield Crash. Atrapa. Mi Poshka en peligro. Recibe el cashback. Y es otro kill. Esta vez para el equipo de LG. Manteniendo esto constantemente parejo. Encontramos un poquito mal parado el alquimista que está asegurando algo de farm. Pero sin el Chemical Race. Es un genio de tomar aún. Igual ahí vemos que Marcy constantemente intenta presionar la jungla de los chicos del PSG. Se mete prácticamente casi hasta el medio. Pero guardea cerca del outpost. Sobre todo para tener visión. Y ver cómo va el progreso de este alquimista. Que sí o sí va a tener que formar rápido. Rápidamente también en la parte de middle squash. A ver si se le queda o no. Simplemente Rolling Thunder. Y adiós. Toronto, Tokio. Se muere a manos de Notting to Say. Tiene buen control sobre el pangolier. Pero sabe dónde rebotar. En qué momento ya regresar. Para que no deje chance a este Ember de que puede escapar. Y ahora Wai en problemas. Va a ir por el strike utilizado. Llega Mira. Ahí está Rebound. También el Shallow Grey utilizado. Y creo que Wai se va a morir. Hace horas nada más en la parte de top. Shallow Grey. Y Wai se muere a manos de Collapse. ... de meta que veo que se marca. En la mayoría de regiones. Bueno, los equipos tienen uno. Creo que en otras regiones. No está como por ejemplo a Mucha Estila. Seguir piqueando. Y se arma la pelea aquí. Vamos por ahora. Que Miposhka mete el Icepad. De nuevo hacia atrás. Ayuda también Wai. Wrath of Nature por parte de este Nature Prophet. Que tiene presencia aquí para matar a Marcy. Justamente Shinku. Termina llevándose el kill. Ahí saca el Sprout. También salen los pequeños Triants. Y ahí... ...ítems de ley. No, muy temprano. Porque le acumulan mucho oro. Y esta es la oportunidad en la que Tino Spirit. Puede dejarlo sin espacios para que esto suceda. De ser así. Él les va a empezar a la par del alquimista. Y eso es malo. No quiere. Eso es tan guapo. Básicamente. Desbocamos en la llave media amiga. Rápidamente hacia el Icepad. Dual Breath también. Nothing to say. Shallow Grid le da la vuelta. Puede colocar Rolintando para intentar escapar de esto. Intentó el PP. ¡No! ¡Se fue! El daño progresivo no es suficiente. Y tiene que sobrescender un poco su bienvenida aquí en el equipo de Spirit. Pero Yakiro sigue estuando en el lugar. El Ember puede seguir trabajando. Y está buscando. Los El Inchains no los tenía. Al parecer no terminan conectando encima de Chinkyu. Pero el Ember metió muchísimo daño. La parte de mí creo yo a los chicos del PSG. No. Simplemente creo que van a dejar ir esta estructura. Toronto-Tokyo entra detrás de la tir uno. Llega Chinkyu. Ahí está el pequeño saltito. Avalancha. Dos. Te va sobre Toronto-Tokyo. Se tiene que retirar inmediatamente. Y mira. ¡Juto! ¡No! ¿Qué pasó con Toronto-Tokyo? Ese Fire Remnant regresa y se muere. Entonces el Ember Spirit ya se había escapado. Pero regresa y le cuesta la vida. Entonces a Toronto-Tokyo recibe propina de nada que decir. También Wilde le da su propina. El timing no es nada malo. Aún no está en la ventaja de Network óptima para decir que este está siendo un buen juego de alquimista. Pero vamos camino a ello, ¿no? Y mantenemos las posiciones en las respectivas partes del mapa. Decide forzarla por primera vez el GD con un smoke de 3 hacia la jungla. Y le ves, aunque no ganemos al GAN, si jalamos la tensión del enemigo es suficiente. Pero si lo ganamos, perfecto, ¿no? Porque al tiempo va a tener mucho más tiempo. Y contamos a Mira. Llega rápidamente el Rolling Thunder. Viper intenta escapar porque él sabe lo que vale. Tiene mucho bounty y sin los recursos adecuados se le complica un poquito la cosa. Mira, se lo ha reposicionado en un soca de la Torre. Y chinggui, mientras tanto, termina agarrando una runa de invisibilidad. Tiene visión. Nuestro jamás lo termina atrapando. Coloca la avalancha. Pango viene por atrás. Menterro con los dos locos. Llega Feijan. Coloca también. Ojo. Lo termina atrapando. Toronto-Tokyo reparte algo de castigo. Nadie ha muerto por algo. No aguanta. Y esto, la verdad, no tiene usted. De nuevo, podría debido al Shallow Gray forzando otra sobreextensión. Y a Toro está en fuerza de Dios, pero no encuentra a quien matar. Y con el lado, tiene que escapar. El Onstebo con Cocha lo termina atrapando. El alquimista pecará de cojimiento cuando no sé. Aguanta el sillón debido a Kenecker-Rage. Y el daño del Ravens comienza a calar. Zaini viene con la avalancha. Y lo diezman de a pocos. Tres son las bajas del equipo de Spinning. El siguiente para ser mi Fosca logra colocar el Microfire, pero canalizamos el Onstebo con Cocha. Y es un triple. Esto es pero lo peor que se pudo haber pasado. Gracias a Dios el Vaipel no se murió porque se hubieran sido como 500 de oro. El Shallow Gray bien puesto, el Shadow Wave ayudando, el Cochon Touch también. El Shallow Gray en esta pelea, ¿no? Es como, es como desgastan los recursos de Timers. Mira abajo, y mira abajo y van a pelear. Llega el Shallow Gray número uno. No muere, viene otro R, mete todo lo que tiene, casi muere. Shallow Gray número dos. Tienen que volarse el dazo. En esta oportunidad lo van a terminar matando, pero bueno, el alquimista ya limpió abajo. Ya prácticamente tiene el arco y sigue vivo el condenado. Terminar llevarse esta estructura. Pero vamos a ver que esto le da mucho más tiempo al alquimista a que se siga alejando con el valor neto del resto de héroes, ¿no? Tienes ahí al alquimista ya con 15K a minuto 19. Está llegando hacia la jungla y acá se va a morir el Jackiro. Adiós. El Dazzle simplemente pone Shadow Wave. Adiós. Termina la BKB entonces. Rebotar podría ser una opción porque tiene una decente defensa de High Ground por el Jackiro, el Ember. Limpian bien. Con el Ember pueden abrirse una línea en particular. Este Roshan tampoco lo está jugando el equipo de LGV excesivamente agresivo. Entonces creo que la dinámica de esta función es la misma de la partida anterior. Y el Sprout termina encontrando rápidamente la parte superior. Estén en peligro. Combo tos avalancha. Y a Toro tiene que vender la BKB para intentar escapar. Pero el Rekki no se lo quitan encima. Stormhammer fuerza de Dios. Mantenemos un poquito de presión. Seguyan lo intenta evadir y probablemente termine muriendo. Y a Toro de igual manera comprometió bastantes segundos encima un día más que a lo cual le permite a White regresar a la línea. Combo de nuevo. Tos y avalancha. El KMSP para Shinkyu. Y aunque el Roshan termine, el alquimista tiene dos ítems de ventaja por encima. Presionamos la torre tirosa en la parte inferior. Le va a tumbar súper, súper rápido el alquimista. Y nuevamente Shinkyu descoloteando el biker con Lark. Prende Blacking Bar por atrás. Sale el macro fire. Pero también tiene BKB al alquimista. Y golpea mucho más duro. Un forstado defensivo. Con la presión ha apoyado. Con el objetivo. Y a Toro se le lanza en la cara. El alquimista lo va a tener volando. Canalizamos a Litton. Al final después de la Slyfer lo termina frenando. Pero no aguanta. No puede el Smyth. Rowing Thunder en cuenta en el backline. Yaquiro que ha evitado que dos series se le caigan al equipo de Spirit. Ojo con eso. Yaquiro cumpliendo a carta cabal su tarea como suporte. Solo murió con la Slyfer. Y Poshka va a morir al final del día. Pero el menos el Smyth sobrevive. Pero este juego se le está saliendo muy rápido de las manos. Sí, justamente. Yaquiro salvando. Y de paso también haciendo su trabajo. Como bien menciona Impe. Pero no sé si sea suficiente todo esto. Porque aquí la escuadra del PSG va a seguir presionando de buena manera. Shinko haciendo las jugaditas. Y en la partida anterior era Faye Bian. Ahora Shinko con una Blind Dagger nada más. Hace su magia con este Tiny. Se va a llevar el CD Raxxed completo. La escuadra del PSG. Y es un juego Impe mucho más rápido que la partida anterior. Sinceramente. Minuto 24. Ya se están yendo por la Tier 4. No te creo. El PSG quiere ganar esto rápido. Quiero mi millón y medio para Vols, hermano. Para ir tranquilamente de viaje. Uy, no. Y ahora que lo van a matar a este alquimista. Lo intenta salvar de nuevo. Ahí está Shadow Wave utilizado. Retrocede Ame. Pero casi se llevan de paso esta Tier 4. Que puede ganar esta pelea. Lo cual le daría la ventaja en este CD Raxxed en la parte mid. Y a Toro va a ser obligado a activar la BKB. Y no puede hacer mucho. Hacia atrás. Y a Toro lo van a matar a Shinko posiblemente. Shadow Wave ayuda también. Entra con todo Ame. Y todavía no quiere activar la BKB. Retrocede Shinko. No me digas que sobrevive Shinko. Se va a morir al final. Este Tiny que decide hacer el baio. Y aquí no quiere terminar la escuadra del PSG. Al parecer. Notices Utey se metió con todo. También con BKB incluida. Y lo van a agarrar también Ame. El alquimista dice muchas gracias. Muchas gracias a Midasel. Sobrevive. Y cuidado con los chicos del PSG. A la parte de mid. Presiona tranquilamente la escuadra del PSG. Toda la zona de top. Y ahora sí. Es lo que le queda a los chicos de Team Spirit. Defender esto. No hay otra más hermano. Si no. PSG sale campeón de este Riyad Master. Ahí está el Viper por parte del Viper. Y se van con todo. Inicia Marci. Pero inicia sobre este alquimista. Y no le sale bien. Y ahora Toronto. Tokio. No te creo. La Vista Blade 2. Dos Viper por parte de los chicos de Team Spirit. Y aquí lo quiere terminar la escuadra del PSG. Llega por detrás. Yatoro. Pero quiere matar a White. Tiene Shalo Grave. Y a Yatoro lo controla. No. Aquí se termina. Impe. No puede hacer nada la escuadra de Team Spirit. Muere también Yatoro. No puede hacer nada. Aquí se va a morir también este Yachiro. Cuatro Viper en total por parte de la escuadra de Team Spirit. Vamos a ver por ahora. Ame con un Wicked Seed. Ahí está. Full Viper por parte de la escuadra de Team Spirit. Y esto se lo puede estar llevando la escuadra de PSG. LGD señores. Ame dice. Cuidado por favor. Auto Stun. Yatoro encerrado. No puede hacer nada. Yatoro. Está encerrado. Recibiendo todo el daño de Fave Vian. Tienen que ayudarnos por favor. Yatoro. Se van a terminar llevando ese set de reto de la parte de top. Fave Vian retrocede. Vamos. Dice Shinku. Toronto, Tokio. Se tiene que cuidar demasiado la escuadra de Team Spirit. Nadie tiene vibe. Este juego es cuestión de tiempo, mis amigos. Team Spirit. No sé. Pero a algo se aferra en esta partida. Con un jatis tremendo de 31.000 de economía. Y básicamente sin ya base. Y están presos con mucha lechuga. No les ha costado mucho. Bueno, la partida anterior creo que esta demora un poco más. No estoy seguro. Vamos encima del alquimista. Le damos con todo. Y rápidamente llega el Shadow Grave. Y aún tienes que pasar por el Inus of the Immortal. Puede prender el Chemical Race y comenzar se regenerar. Le quitan al final de cuentas la inmortalidad. Pero a costa de todas las estructuras. El Ember avanza encima del Tiny Notting to Save. Canaliza el Rolling Thunder. Encima de Yatoro. Estamos de objetivo. Vamos encima del Ember. Cuidado rápidamente con el remanente. Lo terminan atrapando. Y esto es un kill. A manos de quienes le preguntan. Es Ame. Con el Monster Kill. Ember fuera de la ecuación. Una primer Tier 4 ya desapareció. Y el alquimista va rápido por la segunda. Colocamos al Life Path Liquid Fire. Pero esto molesta minucias. Nada más al alquimista. Encontramos al Deep Thoth. Mira con el Rebound encima de Chinkill. Lo reposiciona con el Toast. Lo pone en rango del enemigo. Y con esto Marcy termina cayendo Yatoro. Va en fuerza de Dios. A ver a quién más puede matar. Y esto se termina. Mi post que lo acepta. GG World Play. Un aplauso para los flamantes campeones de la Riyad Masters. 2022 es el PSG LGD. Con un marcador de 2 a 0. 2 a 0 en esta gran final. Amigo Impe se llevan a casa 1.5 millones de dólares. Los chicos del PSG LGD ya están listos para la Arlington Major. Y bueno, a mí me hubiese gustado que se vayan al tercer encuentro. O en todo caso que esto definitivamente haya sido un B o 5. Pero bueno, así se decidió que sea la gran final. Ha sido una muy buena partida. Lo sentí más cómodo todavía la escuadra del PSG LGD en este segundo encuentro. Impe a comparación de la primera partida. Ahí está el abrazo entonces de Xiao Wei con sus compañeros. Muy respetado por cierto por sus compañeros aquí el capitán Xiao Wei. Y muy buena partida realmente. Y Impe está feliz porque ha ganado el PSG, ¿no? Pásen la plata nomás de una vez, pásenla. Genial, genial. O sea, la partida en general como serie fue muy buena porque fue súper, súper agresiva. Probablemente por ser final hubiera gustado ver un script más, no sé, poner más en jaque al PSG. Las dos partidas fueron muy cómodas al PSG. Nunca se les vio descolocados. Intentando tomar, esforzarse más de lo que realmente demandaba el juego. Una final muy cómoda para el PSG. Sí, una final muy tranquila. Mira, ahí está el respeto. Toma Xiao Wei, levanta el trofeo. Entonces, al parecer, sí, es algo pesadito. Pero no, no, no. Está cansado, está cansado. Estaba viendo el stream en inglés y Zer dijo que ese trofeo pesa más que la iglesia. Oye. Está súper pesado. ¿De qué estará hecho el trofeo? ¿Alguna sorpresa? ¿Diamantes o algo? O sea, de oro macizo. No sé. Oye, de verdad, ¿no? De repente hay un detalle ahí de diamantes, de oro, no sé. Adentro hay lingotes escondidos. Llévenselo. ¿Quién sabe, no? De repente ahí con los chicos del PSG luego ponen una foto. Oye, chicos, ¿había esto acá? ¿Quién sabe, no? De repente es una sorpresa. Uno no sabe qué esperar de estos torneos que tienen mucho dinero, hermano. De repente hay una llave por ahí, chicos. Ábranle una foto y dos lingotes ahí. Ah, madre.